Música Si preguntan soy fruto del amor de una flor chequeña Mil comallos y sol, sangre de mi stol, corren por mis venas Vengo de Santa Victoria, que me dio la gloria de poder cantar Blanco delantal para tartagal, me llevó el camino Y el polvaderal no pudo tapar este sueño mío No hay espinas ni horizonte que a mi guardaponte lo hagan aflojar Yo soy del monte, un bombo leguero, me rígase el corazón Tanta chicharra, tanta grafín, que siempre suene un violín Una cosa enamorada y una grita oleada para no morir Olvide jugar para trabajar en cualquier oficio Enseñanzas de la vida que aprendí enseguida para ganarme el pan Y de tanto andar pude regresar por amor al Chaco Y en una canción esperanza soy para mis hermanos Una mano originaria y otra solidaria para continuar Yo soy del monte, un bombo leguero, me rígase el corazón Tanta chicharra, tanta grafín, que siempre suene un violín Una cosa enamorada y una grita oleada para no morir Tanta chicharra, tanta grafín Tanta chichinte Tanta chicharra, tanta grafín Tanta chicharra, tanta grafín Tanta chicharra, tanpa educate